Bueno, nos vamos a Estados Unidos, nos vamos a Texas. Vamos a recibir a Carlos Espina, es un joven uruguayo que está radicado allí y que está haciendo un trabajo muy lindo, muy solidario, así que es un gusto tenerte aquí en Desayunos Informales para compartir ese trabajo. Bienvenido, ¿cómo andas, Carlos? ¿Cómo te va, Carlos? Bienvenido. Hola, hola, todo bien, todo bien, ¿cómo están? Bueno, placer enorme tener este contacto. Contanos un poquito cómo está la situación por ahí, ¿cómo estás vos, primero? Pues yo, todo bien, aquí un poco más temprano, dos horas de diferencia, pero no, todo bien por aquí. La situación, como seguramente ya saben, Texas actualmente es el epicentro de la pandemia, así que no muy bien, pero la ciudad donde yo vivo se llama College Station, tiene una población combinada de como 250 mil personas, queda una hora y media de Houston, no es muy conocida, pero aquí está la universidad más grande del país, y bueno, estamos sufriendo mucho porque como estuvieron cerradas las universidades por más de cinco meses, mucha gente perdió los trabajos, y bueno, muchos problemas a base de eso, pero aquí la vamos llevando. ¿Cómo se está comportando ahora la población en esa zona donde estás viviendo tú? Bueno, ahora está prestando más atención la gente, el gobernador del estado hizo mandatorio que la gente usara máscaras, creo que hace tres o cuatro semanas empezó, y ya empezaron a bajar los casos, pero ya pronto van a abrir la universidad y van a volver los estudiantes, aquí la universidad tiene 65 mil estudiantes, así que un poco preocupado a ver qué pasa con los casos cuando vuelvan los estudiantes, pero ahí vamos a ver qué. Carlos, ¿y cómo surgió esta idea de, bueno, ponerte a hacer algo, ponerte a colaborar con aquellas personas que están sufriendo, que se vieron más impactadas por lo que está pasando? Sí, pues bueno, yo llevo bastante tiempo haciendo activismo y trabajo comunitario, yo tengo una fundación que se llama Fútbol para el Futuro, y hacemos campamentos de fútbol gratuitos para niños de bajos recursos, y a través de eso he conocido a muchas personas en la comunidad, así que cuando empezó esto del coronavirus, muchas personas me veían como un referente en la comunidad, a quien podían ir para ayuda o consejos, ese tipo de cosas, y por los últimos tres meses la ciudad donde vivo no estaba cortándole la electricidad a ninguna persona, pero hace dos semanas anunciaron que ya tenían que pagar lo que debían o si no les iban a cortar la electricidad, y eso es brutal, especialmente ahorita es verano, aquí en Texas hace un calor horrible, entonces mucha gente me empezó a escribir preguntando qué podía hacer, que no tenía el dinero, sabiendo que yo organizo así a la comunidad, y yo junto con otras tres personas decidimos crear una recaudación de fondos para buscar dinero y ayudar a esas personas que corrían riesgo de que le cortaran sus servicios básicos, y bueno, a través de las donaciones logramos recaudar más de 25 mil dólares y ayudar a más de 70 familias, así que bueno, fue algo muy lindo. ¿Cómo es la dinámica que realizan las familias? Tú decías que se contactan contigo, ¿cómo se hace el pago? ¿Cómo se realiza? ¿Cómo lo estudian cada caso? Sí, sí. No, sí, entonces es todo a través de Facebook, empezó algo muy informal, no pensábamos que iba a crecer tanto, pensábamos que quizás ayudábamos a cinco o diez familias porque sabíamos que no podíamos ayudar a todos, pero fuimos cada uno de los cuatro organizadores publicando en las redes que nosotros tenemos, hablando con la gente que conocemos, y de esa manera la gente nos fue contactando y luego los medios locales lo empezaron a darse cuenta, y a raíz de eso empezó a explotar un poco la cosa y aumentaron muchas las donaciones, pero sí el proceso, básicamente la gente nos escribía diciendo, esta es mi situación, nos mandaba alguna explicación y luego íbamos decidiendo quién podíamos ayudar, ayudamos a la mayoría de las personas que vinieron, solo que al final se nos fue acabando el dinero, pero seguimos tratando de recaudar más, pero como cada día, por ejemplo, si recaudábamos tres mil dólares, nos llegaban cinco mil dólares en solicitudes, entonces la necesidad es enorme y es algo muy difícil de poder manejar y ayudar a todos. Y más difícil aún en esta situación, ¿no? Claro, cuando uno de repente está pidiendo para determinada causa, pero no estamos en una situación de pandemia, es otra cosa, pero ahora es más difícil porque creo que hay mucha gente que necesita, y hay otros que de repente en otro momento pueden dar, pero justo en esto mirás para el costado y decís, ¿y hasta cuándo dura? ¿Y qué hago? ¿Tengo algo para darte? ¿Lo doy o no lo doy? Claro, es bastante más difícil la situación. No, sí, sí, es así porque, como se dice, mucha gente que pues no ha perdido el trabajo completamente o que la está llevando, pero nada más por ahí va, y normalmente capaz que tiene unos dólares extra para donar al fin de cada mes o algo así, pero se les está acabando ese dinero. Así que no solo los que están a riesgo de que le corten los servicios, sino aquellos que también están bien, muchos ya no tienen para hacer donaciones, que es lo difícil. Carlos, ¿quiénes son los más golpeados? ¿Son los inmigrantes? Sí, la verdad, esa es la comunidad con la que yo ayudo más, pero ayudamos a quien sea porque como éramos cuatro organizadores en total, cada uno tenía como una comunidad un poco diferente que ayudamos. Las otras personas, uno era, por ejemplo, un ex miembro del ayuntamiento de la ciudad y él conocía a varias personas de esa manera, así que cada uno sirviendo un poco a la comunidad y juntos decidimos, o nos dimos cuenta que podíamos ayudar a más personas, por eso nos decidimos unir de esa manera. ¿Cuál es la página donde uno puede colaborar? Es un GoFundMe, no sé si existe, usan ese servicio en Uruguay, ¿no? Sí, entonces GoFundMe y el sitio es nada más Help People Affected by COVID-19 en Bryan College Station. El enlace se los puedo mandar después o está por ahí en algún lado. Qué bueno. ¿Cómo hacen este? Ahí lo vemos. Ahí está, ahora lo estamos viendo. Imagino... Se puede donar lo que sea, eso es importante, no hay un mínimo. Esto es fundamental, ¿no? Que toda monedita suma, como decimos los uruguayos, ¿no? La pregunta era, ¿cómo es la instancia? ¿Cómo hacen a la hora, en este caso, de pagar esa factura, no? Se encuentran con la familia, lo hacen a través de internet, es un poco, no sé, la modalidad hoy por hoy con el tema de la pandemia, imagino que también varía mucho. ¿Cómo es esa situación? Sí, entonces, no sé si el sistema, me imagino lo que he escuchado, el sistema de energía en Uruguay es muy diferente al de aquí, pero aquí es como son compañías privadas, las dos ciudades que están juntas, cada una tiene como una compañía diferente, y lo único que necesitas para pagar la factura de otra persona es tener su número de cuenta y su nombre, entonces las personas les pedimos que nos mande una foto de su factura, donde trae toda esa información, y luego al fin de cada día, basado en cuánto recaudamos, vamos ahí a la compañía con una lista de nombres y números de cuentas, y pagamos todo lo que podemos, y luego esperamos que el próximo día lleguen más donaciones para poder hacer lo mismo. Carlos, sos hijo de uruguayo, de una madre mexicana, te fuiste muy chiquito, a los cinco años, ¿cómo surgió esa necesidad de estar ayudando a otros? Bueno, sí, yo me vine a Estados Unidos cuando tenía cinco años, siempre viviendo aquí en Texas, y aquí en Texas, bueno, está lleno de inmigrantes, gente de todas partes del mundo, la mayoría de México, Centroamérica, y bueno, siempre creciendo veía mucho la necesidad que tenían las otras personas, y mientras fui creciendo me empezó a interesar más y más ayudar a los demás, empecé a través del fútbol, porque es lo que me apasiona, como dije, creé una fundación de fútbol para el futuro, y a través de eso me fui dando cuenta que también tenía el poder para ayudar en otras áreas, no solo el fútbol, lo que más había, sino temas más sociales y todo eso, entonces me empezó a interesar y como que me apasioné mucho con ese tema. Contanos también de esas cartas que realizás para inmigrantes, que ayudas a comunicarse a otros inmigrantes. Sí, sí, es otro proyecto que tengo, y básicamente cómo funciona es que aquí en Estados Unidos hay muchos, no solo aquí en Texas, sino en todo el país, hay muchos centros de detención de inmigración, gente que viene y pide asilo, y luego pasan meses, años detenidos, o gente que lleva muchos años en el país, y luego pues los van a deportar ya a sus países, y muchas veces pasan soledad, entonces creé un proyecto donde escribo cartas a personas que están detenidas en esos centros, empezó porque un amigo mío muy bueno, él fue detenido ahí por no tener licencia, entonces estaba en proceso de deportación, y cuando él me escribió me mandó contactos de otras personas, y de esa manera fui ayudando más a más personas, y ya creció algo ser nivel nacional. Increíble, qué maravilla, qué maravilla, 21 años, ¿no? Sí, así es. Por favor, tremenda vocación de servicio, por Dios. Bueno, la verdad que ojalá existan más Carlos Espina por todo el mundo, así podemos hacer un mundo un poquito mejor. ¿Conoces Uruguay? Sí, pues trato de ir cuando puedo, solo que como vamos en familia, o tratamos de ir en familia, es carísimo desde Estados Unidos, pero la última vez que fui fue en diciembre del 2018, así que no hace mucho, pero estábamos haciendo planes para poder volver, pero luego vino la pandemia, así que ahora quién sabe cuándo podríamos empezar. Carlos, te agradecemos mucho, te mandamos un abrazo enorme, y bueno, y que de alguna forma sigan estas colaboraciones para poder seguir ayudando a más gente. Sí, sí, muchas gracias por invitarme la primera vez que salgo en la televisión en Uruguay, así que algo es lindo. Gracias, Carlos, un beso grande para ti y toda la familia. Sí, sí, igualmente, cuídense, cuídense, gracias. Gracias, igual. Maravilla. Qué espectacular. Tremendo. Tremendo, qué divino. La verdad. Inspirador, ¿no? Esos golpes de optimismo, de alegría, ¿no? Que te dan. Está bueno. Podemos decir unos tan Carlos y otros tan Rey Carlos, porque tenemos noticias de...